Bueno, como dije el otro día, hace 10 minutos para mí, estoy sacando todos los papeles de las cajas y entonces, bueno, pues hoy toca el turno a la primera parte de videojuegos, que son personajillos más o menos así normales, nada raros, bueno sí, sí, pero no, son personajillos de videojuegos y vamos a ver qué tal están. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Otra Vídeos Hub. Bueno, como digo, tengo estos 5 Pops, tengo más de videojuegos, pero son diferentes, ya los enseñaré en el próximo vídeo un poco porque sí es cierto que son todos de videojuegos y tal, pero esos son más particulares que estos, estos es algo que es así un poco bichejuro, pero los otros ya sí que son totalmente bichejuros. Entonces, hoy quiero enseñar estos, que son un poco más normales, aunque está aquí Spiro, son un poco más sencillos, son más bien personajes. Entonces tengo a Eli, de Last of Us, del 2. Tengo a Modoc, que bueno, Modoc, no podemos que sea un bichejuro, es un señor ahí transformado, medio máquina, medio hombre. Espiro, tenemos a Jin Sakai, del Ghost of Tsushima, y tenemos al Master Chief con Cortana del Halo. Y bueno, hoy ya lo he hecho bien, hoy no los saco antes de enseñar o de mostrar lo que tenía cada caja. O sea que vamos a abrir todos, vamos a ver qué tal están. Nada, esto es lo de siempre, voy a abrirlos, ¿vale? Bueno, voy a hacer un vídeo muy rápido porque solo tengo estos 5 monigotes y tampoco quiero que se termicen mucho porque ya os digo que tengo un chorro cinto por sacar. Entonces, el primero que tengo es Eli, Eli de Last of Us 2, bonito, su cuelitita, su cuchillico, su mejilla ahí con sangrecita y tal. Y bueno, la verdad es que este me he pillado para que hiciera compañía a su hermana mayor, que la tengo por aquí. Eli, de Last of Us, aquí está. Entonces esta se supone, pues que es esta figurilla, pum, ¿no? Bueno, pues ya veis, yo me la pillé así para que la acompañe. Siempre está bien tener así una comparativa de lo que es un figurón. De lo que es un figurón. Y bueno, y lo que es un pop. Aquí está. Gracias, sí, yo. El siguiente es modo. Ya os digo, aquí está modo del videojuego. Y ahí tenemos, la verdad es que este está muy bien, muy bien, muy chulo. Modok. Brutal también, espectacular. Me mola un montón, porque además, ya sabéis que yo tengo modo también. ¿Dónde está mi modo? Yo tengo aquí a mi modo. Y bueno, este le hará compañía a su modo, papá. Ahí está. Esto es una figura, una Marvel Legends, de Modok. Y bueno, pues aquí está su otra figurita. Su contrapunto, que es una figura de Funko. De Modok, la verdad es que está muy chula, ¿eh? Muy chulo este modo de Funko. Me gusta. Bastante detallado. Muy bonito. Es que está genial, ¿eh? Yo lo entiendo. Me parece un figurón este. Me parece un figurón este. Es que está brutalísimo este Funko. Bueno, nada. Luego tengo a Spiro. A Spiro el dragón, que yo estoy juraría que lo enseñé en algún momento. No sé si lo enseñé, pero bueno, tengo aquí a Spiro el dragón. Muy bonito. Fijaos. El dragoncito con sus alas de este mítico juego del Spiro. Muy chulo. Fijaos, la pena es una estrellita. Muy bonito. Muy bonito este Spiro el dragón. Una tocaría. Luego tengo a Jin Sakai, del Gozo Tsushima. Fijaos. Muy completo este pop. Fijaos, qué bonito. Cuánto detalle en la ropa. La máscara y tal. Muy bonito. Está muy bien. Muy detallado. Como siempre, los pops de videojuegos suelen estar bastante detallados. Y muy bien terminados. Muy bonito. Jin Sakai. El Gozo Tsushima. Y este último que tengo es Master Chief. Le vemos aquí con Cortana. Me hace gracia porque Cortana, fijaos, es ese funquito pequeño. Tiene un mini funquito en la mano que es Cortana. Y aquí vemos al Master Chief con su casco y su traje típico. Muy bonito también. Tiki, Master Chief. Genial, me encanta lo de la Cortana. Está con la cabeza de Funko. Mola un montón. Muy curioso. Muy bonito. Cortana, Master Chief del Heido. Bueno, ya veis, el vídeo de hoy volado porque son cinco pops bastante sencillitos. Lo que hay, son pops. Me gusta. Mucha veces me gusta tener... Bueno, quedados al final del vídeo y ya os cuento más cosillas de esta tintería. Y nada más, nada más. Esto es lo de hoy. Estos cinco pops de videojuegos. La primera parte de los que tengo de juegos y tal. Y en breve, dentro de nada, pues otro vídeo de pops de videojuegos. Que están ahí, con el de salir. Nada, venga. Nos vemos en un próximo vídeo. Ah, eso. Si no estáis suscrito, os suscribíos al canal y todo eso que digo. Normalmente, ya me auguro decirlo. Entonces, si queréis suscribiros, os suscribíos. Si no lo queréis suscribiros, os suscribíos. Y ya está. Nos vemos en un próximo vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, y como parte de mi oficio en el coleccionismo de figuritas, una cosa que me gusta hacer es tener uno o dos personajes repetidos en diferentes modelos, en diferentes poses, diferentes marcas de figuras. Bueno, tengo mogollón, ¿eh? Tengo mogollón. Saca aquí unos ejemplos porque eran los que estaban más accesibles. Ahora mismo no puedo acceder a mi amigo Hulk, del que sí que tengo, yo que sé, 10, 12 figuras diferentes, de diferentes marcas. De Witcher, de Dragon Balls. Mogollón. Tengo mogollón. Tengo mogollón de duplicados, como diría yo. Por ejemplo, aquí tengo esta Marvel Legends y luego tengo el Funkito que me he pillado justo para que estuviera aquí con este Marvel Legends. Está gracioso siempre completado con un Funko, siempre y cuando tenga calidad suficiente. En este caso, este Funko sí tiene la calidad suficiente que tiene esta Marvel Legends. Luego estos tengo aquí, estas de Romper Ralph. Están graciosas, de diferentes marcas también. Y bueno, y luego completo siempre aquí mis pobres tortugas ninja que yo ya digo, ya no quiero más tortugas ninja. Es cierto que tengo aquí mis NECA y ya con las NECA era suficiente. Pero bueno, esto fue ampliándose. Me pillé la Scoopy y ya fue... Aunque las primeras que tuve realmente fueron estas Kier Robot. Estas tortugillas graciosas. Estas Kier Robot. A ver. Estas fueron las primeras tortugas ninja que tuve. Luego fui pillando a las demás. Y bueno, acabé pillando en el Funko y ya he picado con la tontería de las sodas. No creo que vaya a completar más. Ya me doy por satisfecho con lo que tengo de tortugas ninja. Y nada más, nada más. Esto era una tontería que os voy a enseñar de mi forma de coleccionar. Porque es cierto que a mí me gusta coleccionar cosas pequeñas. Porque si coleccionas cosas grandes, ¿cuántas puedes tener? ¿100? ¿200? ¿300? Eso no es una colección decente. ¿200 figuras? ¿Dónde vamos con 200 figuras? Mejor así coleccionar cosas pequeñitas que puedes acumular y tener más de 2.000. Y nada más por mi parte. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.